Teo 513 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere Con que será salada No sirve mas para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres White chocolate El guerrero de Jehová Pa' que lo sepa En este año vengo mas espiritual Las cosas han cambiado Yo ya no soy igual Sigo rompiendo cadenas Que me tenían atado al mal Sigo siendo humano Sigo siendo tan carnal Alse las manos Que esto es un atraco La arma poderosa Siempre debajo del brazo Cuando un pensamiento llega Que soy un fracaso Yo vivo apuntando Pa' darle su pepazo La guerra espiritual Que tengo cada día Por eso sigo orando Por toda la gente mía Esto es cosa seria Para mí o no se ría Yo soy la sal Pero eso no lo entendía Jesucristo el Mesías Aquel que predicaba Siendo Dios mismo Y no te condenaba Aquel que hizo un ministerio Todavía no acaba Porque antes eran doce Ahora somos una manada Somos la sal Aquí todos guerreamos contra el mal Somos la sal Aquí somos rojos Y nadie es normal Somos la sal Aquí todos guerreamos contra el mal Somos la sal Aquí somos rojos Y nadie es normal Más humanista Y más amoroso Ya no permito Que nadie me quite el gozo Porque le creí A un Dios que es poderoso Yo soy alérgico Pero a lo religioso Que están predicando Una doctrina falsa Usan la Biblia Señalándote tus faltas Cargando una cruz Que rápido les cansa El camino es duro Y perdieron la esperanza Peleando siempre ¿Quién tiene la razón? Que no están diciendo No que importa el corazón Jesús es amor Jesús no es religión Yo no soy hebreo Pero te digo shalom Sé de dónde vengo Y sé pa' dónde voy Yo solo me preocupo Lo que me pase hoy Me siento completo Cuando contigo estoy Mi vida, señor Entérate la dos Somos la sal Aquí todos guerreamos contra el mal Somos la sal Aquí somos rojos Y nadie es normal Somos la sal Aquí todos guerreamos contra el mal Somos la sal Aquí somos rojos Y nadie es normal Yo White chocolate El guerrero de Jehová Pa' que lo sepa Junior in the beat Somos la sal Le llega Le llega Ajá Ya Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez más aquí en vivo Una entrevista más Un artista más nuevo No, no, no nuevo O sea, ya tiene trayectoria Pero nuevo aquí en el canal Tenemos nuestro buen amigo Dupsy Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los ángeles Que Dios les bendiga Bendiciones Bendiciones ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata? ¿Ya está haciendo frío en En Los Ángeles? O todavía no Fíjate que eso es precisamente Lo que estaba pensando ahora Que estaba mirando el video Que en ese tiempo Ese video fue grabado Allá en Monterrey Y pues estaba Ya haciendo un Un calor ¿Verdad? Ya ves que es un calor Muy, muy sofocante Y ahorita estaba recordando Que Mi O sea, yo Ese fue el último día Que yo estaba Iba a estar allá O sea, que toda mi ropa Ya me la había gastado Me quedaban esos dos outfits Y La preocupación era De que como Empiezas a Las cámaras De dar la cámara A las luces Y empiezas a moverte Empiezas a sudar Y nuestro miedo era Pues que se empezara a mirar Que iba a sudar De tanto calor que hacía Y me transporto ahorita Y digo Ay caray Es que ahorita ya Aquí ya se siente Como que El 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 frío ¿Verdad? Como que comenzó El friecito Ya que se empieza a sentir De navidad Diciembre Y todo eso Bien rico Ya huele a A tamales A pozo Ya huele a tamales Sí, sí, sí Dice Ángel Rap Bendiciones Muchas bendiciones Ángel Ángel Rap Sí, sí, sí Claro Claro, claro Este Pues también Es verdad Son O mejor dicho Somos jóvenes Es verdad Que estamos En lo mismo En el mismo camino Con el mismo propósito Y le servimos Al mismo Dios Así es Que saludos Mi hermano Amén, amén Amén Hay una frase En la canción Que está Súper buena Soy alérgico A los religiosos ¿Cómo surgió Esa frase? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno En realidad Todo Todo el tema Surge De ¿Cómo explicarlo? De una 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 Se puede decir Una ciberpelea Con Con Verdad Con alguien En algún momento Pues Yo Quizá mi madurez ¿Verdad? Quizá mi madurez Este Como cristiano ¿Verdad? Aunque ya tengo Desde el 2012 Que yo fue Que acepté a Jesús En mi corazón Pero pues todos saben ¿Verdad? Que tarda un Un proceso Uno En madurar En entender Verdaderamente Lo que es Lo que es vivir La vida En Cristo ¿Verdad? Y mi pelea No mi pelea Sino mi Mi deseo Era Haz de cuenta Que yo Cuando recién Me convertí Yo Yo llegué Tirando Pedradas Especialmente Pues yo crecí En una familia Católica ¿Verdad? Y Y Y de alguna manera Yo quería Tratar de convencer A la gente Es que esta Es que esto Es lo mero bueno Y De una manera Muy Muy religiosa Lo cual De que Yo notaba Que en lugar De tratar De querer Traer gente A los pies De Jesús La gente Se iba Porque me miraban Como Y este loco ¿Qué? Entonces Después del Tiempo ¿Verdad? Pues obviamente Tienes otra madurez Y Otra forma De pensar Distinta Y Y Y decidí De que yo no O sea Yo no vengo Ahora a convencer Gente Yo vengo A presentar Mi testimonio Primeramente Y vengo A testificar Quien fue O quien Está detrás De ese De ese testimonio Que es Cristo Jesús Entonces Yo soy alérgico A los religiosos Porque verdaderamente Yo me alejé Me alejé De Jesús Y me alejé También de la iglesia O sea Me alejé De congregarme Porque yo empecé A A poner mi mirada Ahora sí Pues que En las personas ¿Verdad? Y Pero también Es verdad Y hay que decirlo Que existe Mucha Religiosidad Que en ocasiones Hace que nos Alejemos de Dios Que no hagas esto Que no hagas esto Esto es malo Que no te hagas esto Que tampoco esto Que esto está prohibido Que esto Y dices Wow Mejor me quedo Donde estoy Aquí donde yo estoy Aquí Aquí se vale todo Entonces Por eso surge Esa Esa frase ¿Verdad? Yo soy alérgico Porque verdaderamente Soy alérgico A los religiosos A mí no me gusta estar Enfrente O al lado de una persona Donde literal Me han dicho Que yo no puedo beber café Porque estoy 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 en pecado O sea Eso es irte A la religión ¿Verdad? Amén Oye Fue una excelente respuesta La verdad La verdad Fue algo Sorprendente Como Te trató Dios Para llegar a esa palabra Sí 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 O sea Siempre Yo creo que todos Tratamos O deberíamos O debería ser así De tratar De expresar Cosas que vivimos ¿Verdad? Al menos yo trato Siempre de plasmar Cosas que vivo Cosas que aprendo Cosas que yo veo Porque yo estoy Dando testimonio De eso No es Bueno No sé si ustedes Conozcan mi historia Pero anteriormente Yo hacía música secular Y Obviamente Mis letras Pues eran Otro tipo de Como se dice Pues de otro tipo De contenido Un contenido Pues ya saben Ustedes Lo que Lo que es La música secular ¿Verdad? Que Un mundo de fantasía Y yo no era Ningún matón Y yo hablaba Que yo mataba Y que yo tenía dinero Y a mí me estaba Yo estaba pelado A mí me estaba Llevando el diablo Yo decía que yo tenía dinero Y cosas así O sea que Igualmente que ahora ¿Verdad? Igualmente que La música De ahora Pues Habla Ustedes ya saben Yo ni Tengo que Repetirlo ¿Verdad? Pero Pues yo creo Que debemos De hablar De lo que vivimos Yo no voy a Muy rara vez Vas a decir Vas a escucharme Decir algo Que yo no O sea que yo no he vivo O que yo no he aprendido O que yo no haya leído En algún lugar Y eso Yo lo uso ¿Verdad? Para Pues para bendecir Y tratar de bendecir A las personas Que escuchan Amén Amén Ahorita que dices Que en lo circular ¿Tú dónde llegaste Hablando circularmente? ¿A qué nivel? No Pues yo llegué Al A un nivel ¿Qué te digo? Financieramente Hablando Llegué Hasta el punto De que yo ya no tenía Que invertir Porque Porque Comencé A trabajar Con 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 unas personas Que ellos Trabajaban mis videos Este Cosas de ese estilo ¿Verdad? O sea que Lo llegué Se puede decir Al Al nivel Donde Quizá Ahorita Yo Yo quisiera estar O que yo quisiera tener Alguien ¿Verdad? Este Pero sabemos Que ahora se trabaja Por otro Por otro propósito ¿Verdad? Otro Este Otro objetivo Totalmente diferente Pero yo quiero decir Que Que llegué A A un A un buen nivel Yo me considero Que 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 incluso Yo noté Cuando hice la transición De 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 ¿Verdad? A Comenzar a tener Contenido cristiano Mucha gente Me dejó de seguir Este De hecho Mi Mi canal de YouTube Se 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 me fue Para abajo Como Como Creo que 18% Algo así 18% De lo que Tenía Anteriormente Yo también Tenía Otro Otro Canal Que no Lo manejaba Yo Pero que Ahí era Donde se Subía Mi Música Ese Pues yo Pedí Que lo Quitaran Porque Yo no Yo no Quería O sea Seleccioné Seleccioné Algunos temas Que yo quería Que dejaran Para Con la Intención De De Ver Para Recordarme De donde Dios Me había Sacado O que Tipo De Cosas Yo Hacía O que Tipo De De Contenido Yo Hacía Entonces Como de Alguna Manera Yo lo Quise Dejar Ahí Para 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 Mí Mismo ¿Verdad ¿Verdad? Amén 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 Así es Ustedes Que Te sacó ¿Dónde Te sacó Dios? Bro Pues ¿Qué te Digo? Yo creo Que me sacó De una De un Hoyo Un hoyo Muy Muy hondo Un hoyo Donde Llegué Al punto De De no Tener Dirección Un punto De Sentirme Solo Un punto Donde no me importaba La gente Que yo lastimara Mi objetivo Era Pues Solamente Satisfacer Satisfacerme A mí En todo sentido ¿Verdad? Me brinqué O sea Para eso Pues tuve que Pisotear A mi Mamá A mi Papá ¿Verdad? A Irma Que actualmente Es Es mi esposa En ese tiempo Pues Incluso Nos separamos Estuvimos separados Algún tiempo O sea Que El enemigo Pues me arrebató Todo ¿Verdad? Me arrebató Mi familia Me arrebató Pues Ahora sí Que mi felicidad Bro Porque Hubo un momento En el que yo Ni siquiera O sea Cuestionaba Y decía Dios Verdaderamente Si tú Existes ¿Por qué Me vas a sentir así? ¿Por qué Me tienes aquí? De verdad Yo me considero Una persona De muchos talentos Y yo no debería Que estar aquí Y eso Que pues Económicamente Yo estaba bien Y yo platicaba Incluso cuando yo Platicaba con amigos Dicía Pero no Pues es que tú Me miro bien Pero no estoy bien Siempre existía Ese ¿Verdad? Ese Ese vacío Especialmente Cuando llegaba A mi cuarto Este Pues borracho No digo que drogado Porque en realidad A mí nunca Me Me gustaron Las drogas ¿Verdad? Y eso Que probé Pero simplemente No No me gustaron Pero siempre Existía Ese vacío Siempre existía Ese Esa soledad Ese vacío Como que Decías Wow Pero aquí Aquí vine yo ¿Verdad? Yo seguía cumpliendo años Y yo decía ¿Pero qué voy a hacer? Yo no tengo una casa Pues sí A lo mejor Tengo un carro Pero un carro En cinco o diez años Se acaba Y después ¿Qué? O sea ¿En qué dirección voy? No sé si me doy a entender ¿A dónde A dónde quiero llegar? ¿Dónde está Mi patrimonio? ¿Dónde está Mi legado? O sea Todo eso No existía No había un motivo Para Para trabajar Ok Sí De hecho Mientras Bueno Nos estabas contando Me viene mucho a la mente La canción Que sacó Farruko Este Que se llama Imposible ¿Cómo? Imposible ¿Cómo? Imposible No, no sé Imposible Incompleto Perdón Incompleto Sí Incompleto Que es Cuenta Pues básicamente Lo mismo Que aunque tenía todo No tenía nada O sea No le llenaba Los conciertos No le llenaba Los lujos No le llenaba nada Y llegaba a su cuarto Y se sentía vacío Y creo que muchas veces Este En el ámbito secular Aunque tengan Todo El dinero Tengan toda la fama Tengan una posición Muy grande No se sienten vacíos Porque no tienen a Dios No tienen eso Que Que les haga sentir Que valen Porque A pesar de que Dicen todo el mundo Estar para ellos Nunca están Cuando se acabe El dinero Y todo Ellos se van Pero deben de tener Deben de tener Ese encuentro con Dios Creo que Que muchas veces Por eso Los artistas Seculares Pues Lasimosamente Recurren al suicidio Porque se sienten vacíos Se sienten vacíos Y se sienten vacíos Efectivamente Pero gracias a Dios Tres cosas Una porque Verdaderamente Me hacen pensar Que había gente Todavía más Más mal que yo Y ¿Cómo se llama? Y la otra cosa Es de que Pues me recuerda Qué tan maravilloso Es Dios ¿Verdad? O sea Como con personas Que verdaderamente No tenían literal Nada Gracias a Dios Pues que yo siempre Tuve Un techo ¿Verdad? Donde Donde vivir Yo siempre tuve Comida Yo siempre tuve Pues trabajo Yo siempre tuve Todo Todo eso ¿Verdad? Entonces Me encuentro testimonios Con personas Que literalmente Lo perdieron Todo 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 Y Y cuentan Cómo Dios los rescató De ahí Entonces A mí me encanta Por eso Una de las cosas Que Cuando vamos A los centros De rehabilitación ¿Verdad? Luego yo les digo Hey Testimonio hermano A ver Testifícame A ver Y he escuchado Unos testimonios Tan Tan impactantes Que uno dice ¿Verdad? Uno dice Oh Voy a ir a bendecir A los del centro De allá Bro Uno es el que sale Bendecido Verdaderamente De escuchar Todo Todo eso ¿Verdad? Y Y pues Te vuelve A recalcar Dios es bueno Dios tiene misericordia O sea Su amor es infinito ¿Verdad? No No merecemos No merecemos nada Verdaderamente Amén 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 De hecho Es algo Que debemos estar Siempre recordando ¿No? Que al principio Dijiste Que dejaste Una cierta canción Es para recordar De donde te sacó Exacto Exacto Sí Y es cierto Siempre está recordando De donde nos sacó Porque a veces No se nos olvida Se nos olvida Es como el pueblo ¿Verdad? El pueblo de Israel Que nos sacó De Egipto Y Y Y rápido Se olvidaron De eso Rápido Se olvidaron Que les De las plagas Y de como Dios Obró Y Y yo por eso Lo dejé No sé si están públicos Yo no sé si están públicos Los videos Pero Pero no No me da vergüenza Mostrarlos O no me No me daría O sea No me da No me da vergüenza Verdaderamente Que escuchen Esa música Este Porque eso es Pues como te digo Es para testificar ¿Verdad? Amén Amén ¿Grabarías Con un artista Secular? Absolutamente Sí Sin pensarlo O sea Sí Pero Con algunas condiciones ¿Verdad? Obviamente Pero sí Claro que sí Yo creo que Yo creo Mira Ayer Antier El sábado Hubo una pelea ¿Verdad? Verdaderamente Yo no los Yo no Yo no conocía No conozco muy bien Esos peleadores Pero uno de ellos Era cristiano Ganó la pelea Y al final Él hizo una oración ¿Verdad? Él oró Y traía una Una gorra Donde decía Jesús Es el Señor Algo así ¿Verdad? Pero o sea Es cristiano Entonces A mí me gusta ver Atletas Me gusta ver Pues en realidad Cristianos O sea Gente que le dan La gloria La honra A Dios En todo lo que hacen Yo hace Dos semanas Un mes Yo creo Tuve el privilegio De que me invitaran A las batallas De Red Bull La que organiza Red Bull Y obviamente Eso es un ambiente Secular Hay malas palabras Hay un ambiente así Pero déjame decirte Que yo Me hubiera gustado O me gustaría Que en algún momento Existiera un Un talento Cristiano ¿Verdad? Que si ellos Te van a Ellos te están Tirando ¿Verdad? Porque pues Obviamente De eso se trata Pero responder De una manera Sabia ¿Me entiendes? O sea De una manera Donde Y yo sé Que en algún momento Alguien va a salir Alguien va a estar En esos En esos ¿Cómo se dice? En esos lugares Donde todas las cámaras Están ahí Donde todos están Y le van a dar La gloria Y la honra A Dios Entonces A mí me gusta Ver Yo En el básquetbol También A mí me gusta Mucho el básquetbol A mí me gusta Stephen Curry Nada más Porque es cristiano Y cada vez Que él mete Un triple Él siempre Levanta la mano Hacia arriba Y dice Es para tu gloria ¿Verdad? A mí me gusta Me gusta eso Es de que sí Claro Yo trabajaría Con Artistas seculares Obviamente Bajo algunas condiciones Pero sí Trabajaría Claro Amén Amén Muy bien Sí porque muchas veces Muchos dicen No Yo ya estoy En el ámbito cristiano Yo ya no grabo Con seculares Y otras personas Que dicen Yo sí grabo Con ellos Porque es Una manera De aprovechar Una herramienta Para llevar El mensaje De Dios A través De Pues el canal O la canción De Exacto O sea Llegas a otros oídos A otros oídos Que no 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 llegarías Si tú solamente Haces música cristiana ¿Verdad? Así es Amén Amén Todo esto ¿Cómo llegas A los pies de Cristo? ¿Cómo llego A los pies de Cristo? Bueno Eso fue Por ahí Como lo mencionó En el 2000 ¿Cómo llegas a los pies de Cristo? Oh se me fue Ahí está Sí ahí está Ahora sí Ya regresé ¿Verdad? Sí Eso fue por ahí En el 2011 Yo estaba En una En una gira Allá en República Dominicana Y era una tarde Era un Creo que era un viernes O un jueves O no sé qué Pero no era Definitivamente no era domingo No O sea no era día de culto ¿Verdad? Ok Estábamos en un Pues ahora sí Que afuera del estudio Sin hacer nada Yo me recuerdo Como que Yo creo que Ha de haber estado Medio Medio crudo De haber bebido Pero sí me recuerdo todo Y llega Una persona Y nos dice Ey no quieren ir a Este A un culto Va a haber Va a haber música Va a haber rap Va a haber unos raperos Wow Raperos Nos estás invitando ¿A dónde? ¿A una iglesia? Sí, sí, sí Una iglesia Aquí está Lo Lo más curioso Es de que Esa iglesia Iglesia estaba como A cuatro casas De donde estaba El estudio Yo jamás me enteré Que allá había una iglesia Fíjate que tan Tan ciego Está uno Espiritualmente Y Y bueno Aceptamos ir Porque pues Como te digo No estábamos haciendo nada No íbamos a grabar Mi intención fue Yo verdaderamente Fue Ah, yo quiero escuchar A ver qué traen estos A ver qué Qué tanto Qué tanta lírica Traen ¿Verdad? Yo quiero Yo quiero ver Yo quiero ver eso Yo me lo quiero No me lo quiero perder Y bueno Y bueno Pues fui Eran unos 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 chamaquitos De unos 14 15 años ¿Verdad? Pues traían unos coritos Y una Una lírica Y Algo sencillo ¿Verdad? Pero Lo que me impactó Pues Pues Yo que te digo Yo fui a ver Rap Yo fui a ver O sea que ese fue El gancho Que de verdad Ese fue el anzuelo Que Dios usó Para Para traerme a sus pies La prédica En verdad Yo no me acuerdo Yo siempre digo Que yo no me recuerdo De la prédica Solamente Pues me recuerdo Al final Que me dijeron Que Pues si yo quería Ser seguidor de Jesús Que si lo dejaba Entrar a mi corazón Y Yo sentí ese Ese deseo En mi corazón ¿Verdad? De Y bueno Quizá Quizá Deba Deba hacerlo Porque pues Mi vida Debe cambiar Otro rumbo Digo Debe de tomar Otro rumbo Y Pues lo acepté Regresé a California Yo seguí con mi vida Normal Pero ya la La semilla Quedó plantada Que Pues Mira ahora Hasta después Hace un año Apenas Que yo comencé Con mi Con mi ministerio Ahora es que Está dando fruto Esa semilla ¿Verdad? Y Y que por cierto La persona Que nos invitó Al Al culto ¿Verdad? Al servicio De esa noche De esa tarde Ahora Él es un pastor Y Y de hecho Él Yo tengo una canción Que se llama Dinero ¿Verdad? O sea que habla Habla del dinero Que tú pones tu mirada En el dinero El primer verso Está escrito por él Porque él Él hacía También hacía música También hacía rap Entonces cuando Él se enteró De que yo hacía música Ahora cristiana Él dijo Bro Ahora yo soy pastor Yo ya no puedo hacer música Pues el El tiempo de ser pastor Me consume demasiado ¿Verdad? Y ¿Qué te parece? Si yo Yo te escribo Yo tengo unos versos ahí Así es de que El primer verso De esa canción Que se llama Dinero Es de él De Coquito Se llama Ah ok Ok Interesante La verdad Sí ¿Se puede saber El nombre del pastor? Él se llama No sé No me recuerdo Cómo está En Facebook Pero él se Yo le digo Coquito No me recuerdo No sé Ok Ok Excelente No prueba Oye Todo esto Doopsy ¿Qué significa Doopsy? Doopsy Bueno Tiene dos significados O sea Doopsy Es Las Iniciales En inglés De Doop De la W Y la C De White Chocolate ¿Verdad? Ok Entonces pues se pronuncia Doopsy Pero Obviamente Que La razón por la que yo cambié Mi nombre de White Chocolate Doopsy Es por dos cosas La primera Pues era de que Cuando yo tenía Este tipo de cosas De entrevistas O Pues me decían Hey ¿Qué significa White Chocolate? ¿Qué sentido? ¿Verdad? Yo decía Bueno Pues es que O sea Cristianamente No significa nada Entonces como que Me hacía sentir Un tanto incómodo ¿Verdad? Y la otra Pues fue de que Yo quise marcar Así como Saulo Que después fue Pablo ¿Verdad? Yo lo quise hacer Algo así ¿Verdad? Como que antes era Eh ¿Cómo se dice? White Chocolate Y ahora soy Doopsy Pero cada letra De Doopsy Tiene un significado Que significa Dios Único Bueno Que me bendice Cristo Jesús Ok Que excelente Y por qué Ah no Ya lo dijo Por qué van Pero ¿Por qué poner Exactamente Cada letra Así Que significado O fue Conciencia Eh No O sea Fue 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 Como te dijera Fue No Verdaderamente Yo lo hice así Porque Con doble B De hecho Dios Único Bueno Que bendice Dios Único Bueno Que bendice Eh Pero también Lo quise hacer así Porque No hay A la hora También De 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 Buscarme Este Sale O sea Yo soy El único Doopsy Así como está escrito No hay nadie más Eh O sea que por muchas razones ¿Verdad? O sea por muchas razones Yo Yo lo quise hacer así Pero Pues Lo que más Me Me impactó Yo hasta me recuerdo El día que yo decidí Que nombre iba a usar Porque Como que Yo tuve un sueño Como que yo tuve No estoy diciendo que Oh me lo reveló Dios No 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 Yo tuve un sueño Y Y simplemente Eh Me puse a pensarlo ¿Verdad? Me puse a pensar Y joder Es verdad Yo yo tengo ese nombre Y Y lo escribí Para que no se me fuera a olvidar Y Y bueno Me gustó Y Y ahora pues Lo adopté ¿Verdad? Ahora Ahora soy Darcy Ah Que excelente La verdad Nunca me imaginé Que tenía doles significados ¿Verdad? Yo pensaba que Nomás era el Dios único Bueno que bendice Ajá Sí sí Tiene 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 dos Sí sí tiene dos Sorprendente Lo que uno descubre A través de esas entrevistas Sí 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 porque hasta la manera De De Saulo y Paulo Hasta lo puso En De ejemplo Para el nombre Como hasta el Uno Un simple nombre Dice todo Pues sí porque Verdad Yo 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 decía Aunque como Saulo Verdad Él perseguía la iglesia Quizá yo no perseguía la iglesia Yo no estaba en Yo no Yo no quería matar cristianos Yo no quería hacer todo eso Pero Pues Hacía yo creo Todo lo opuesto A lo que Dios quiere O a lo que vivo ahora ¿Verdad? Y Es verdad que Hay una Algo que a mí siempre me gusta decirlo Que Soy pecador Pero no practico el pecado ¿Verdad? O sea Una cosa es practicar el pecado Y enamorarte del pecado Y estar bien cómodo Bien sentadito ahí Y no quererte mover Y otra cosa es Que te sientas Incómodo Cuando tú pecas Porque eso Trae después Eh Arrepentirte Y no solamente Arrepentirte Sino verdaderamente No quererlo hacer ¿Verdad? O sea que No soy practicante Del pecado Pero soy un pecador Amén 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 La verdad Sí Es Es Pues interesante Porque muchos dicen No es que todos somos pecadores Sí Pero Una cosa como dices Es serlo Y otra Es ser el practicante Del pecado Es decir Que ahora sí Ahora sí voy a cambiar Y sigue uno en lo mismo Exacto Oye ¿Qué tal si nos practicas De dónde es originalmente? Bueno Bueno Yo soy originalmente Originario de Michoacán México Un pueblito Pequeñito Pequeñito Así Que yo les digo Que Google Maps No 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 entró para allá Pero sí Se entró No Es un Es un pueblo pequeño Es un pueblo pequeño Estamos ¿Qué será? Unas dos horas Yo creo De la capital De Morelia Pues ¿Qué te digo? ¿Cuántos habitantes Tendrá? Yo creo Algunos Veinte mil Veinticinco mil A lo mucho Es un pueblito De mucho De mucho comercio Se hace mucho Zapato industrial allá Botas de trabajo Ok Todo eso Que de hecho En algún En algún momento A mí me gustaría Exportar de allá De Michoacán ¿Verdad? Producto De mi pueblo A venderlo aquí Aquí en Estados Unidos Wow La verdad Sí Pero pues bueno Esas son cosas Nada más Que pues uno piensa ¿Verdad? Pero me gustaría De verdad Me gustaría Excelente Un gran emprendedor Mente de tiburón Como estén por ahí El eslogan El eslogan Del pueblo Es Puré pero Lugar de gente Emprendedora Ah ¿En serio? Ajá Cuando uno va entrando Al pueblo Ya ves que hay letreros Así Sí Ajá Y dice Puré pero Lugar de gente Emprendedora Y pues Yo creo que es verdad Porque mira Acá estamos Emprendiendo negocios Amén Amén Creo que De donde uno es Uno Uno le marca Lo que va a ser En la vida Sí 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 Oye Te quise ¿Cómo? No Pensé que me hiciera algo No 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 Ah Ok Ok El mismo lugar Donde es Inmortal Ah Claro Claro Sí De hecho De hecho Fuimos vecinos No sé si por ahí Se sabían ese dato Pero Fuimos vecinos Literal O sea Su casa está pegada Con la mía O sea Vecinos 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 De O sea De la De la siguiente puerta Ajá Ah wow Interesante Entonces Desde pequeño Se conocen Ah no Verdaderamente no Pues yo soy Yo soy como Cinco Cuatro años Mayor que él O sea que Hay una diferencia De edad ¿Verdad? Pero Pero si nos mirábamos Yo me recuerdo De él Que estaba Flaquito Que estaba Pues que lo miraba Por ahí ¿Verdad? Que de repente Lo miraba por ahí Obviamente Con otros amigos Como digo Porque pues Él se juntaba Con los de su edad Pero sí 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 De su hermana También De hecho Su hermana Y mi hermana Eran Eran Yo creo que eran Mejores amigas Porque pues Asistían juntas Pero sí Eso es algo curioso ¿Verdad? Que ahora Mira después De 20 años Que se yo Más Para adelante Pues ahora Ahora somos Guerreros Del Señor ¿Verdad? Que salimos A predicar La palabra Juntos Salimos a Pues a todo ¿Verdad? Muchas cosas Que de hecho Ayer estuvo aquí Qué bendición Sin duda Los planes de Dios Son perfectos Amén Amén Claro que sí La verdad Entonces Dios tan cerca El tiempo Los separa Pero Dios Los separa Más bien Y al final Se juntan otra vez Acá nos juntamos Y pues resulta De que acá Somos Somos vecinos Pero de ciudad ¿Verdad? Porque él Él vive Pues o sea La La siguiente Ciudad Grande Es Victorville ¿Verdad? Y es ahí Donde vive él O sea Hay muchos pueblitos Así en medio Pero la siguiente Ciudad O sea Donde ya hay Civilización Se puede decir Es Victorville Y somos vecinos Pues de ciudad O sea Que no Estamos tan lejos Estamos A unos 50 minutos Una hora Yo creo De retirado Uno del otro Ah Entonces Siguen pegados Se puede decir Siguen siendo vecinos Sí Seguimos siendo vecinos Sí 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 Oye ¿Cómo surgió la canción Que tienen? Pues esa surge Yo Fíjate que yo Para yo grabar Con alguien Yo creo que Necesito primero Que establecer Una Una relación ¿Verdad? No que una Amistad Y que somos No 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 Pero yo creo Que es importante Conocer el testimonio De cada persona Qué objetivo Tienen Con la música O sea Porque verdaderamente Hay quienes Vienen aquí Por Pues qué sé yo Otros objetivos Diferentes Al mío Lo voy a poner así Y Pues con Inmortal ¿Cómo te dijera? Pues fue algo De que dijimos Como que sentimos ¿Verdad? Es tiempo De De hacer algo Algo juntos Y Está bien Me dijo Pues mándame Yo tengo una idea ahí Yo tengo una magenta Que te la quiero mostrar Y Pues se la mandé Y Todavía me recuerdo Yo tengo ahí todavía Las notas de voz Que Le gustó Y digo Bro Eso está bien Eso está bien duro Hay que Hay que hacerlo Hay que hacerlo Yo te voy a grabar mi parte Y Pues vino ¿Verdad? Vino Aquí a mi casa Y Grabó Y Pues El video Y todo eso Y Y pues ahora Es una de las canciones Que me gusta cantar En vivo Amén Amén Entonces Tú mismo Grabas ahí mismo En tu casa Sí Yo tengo mi estudio Aquí Gracias a Dios Sí Muy interesante ¿Grabas solamente Lo que son las voces O también Trabajas Lo que es La pista Bueno En ocasiones Bro En ocasiones Eh Sí me pongo Por ahí En ocasiones A inventar Eh De hecho Eh Chesa Aldíbar Yo le hice Un 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 instrumental A ella La canción Se llama No me recuerdo No me recuerdo Pero Ella Ella Le Le mandé Ese Ese instrumental Y dije Mira Hice este beat ¿Verdad? Porque pues yo lo hice Nada más así Oh me gustó Que este Que Ah pues te lo regalo Toda le Toda le uso Pero no En verdad No No Yo casi ya no Ya no produzco Bro Pues Como te digo Y Trato de Aprovechar El tiempo O sea Es muy difícil Escribir Hacer tus beats Producir Y o sea Es Es muy consumido Y yo creo Que también Pues quita Tiempo Tiempo valioso Con Con mi familia Que por cierto Ahorita yo estoy Sorprendido Porque aquí Hasta se escuchan Ya los grillos Aquí Usualmente Aquí Ya están Y De hecho Ahorita estábamos Mirando una Una película Con mi esposa Antes de Estar aquí O sea que Hay que sacrificar ¿Verdad? Esas cosas Esos momentos O estoy Mirando películas Con ella O estoy yo Trabajando aquí Y Pues gracias a Dios Que el suple Me da Y mejor yo Dejo que Que alguien Trabaje Así yo lo bendigo Y Pues todo bien Todo bien Todo fluye Todo fluye bien Amén Amén Ok Fue algo Entonces Que así Por equipo ¿No? O sea Trabaja Alguien trabaja Producción musical Sí, sí Claro No tengo un productor Así Como uno solamente Yo creo que me gusta También dar oportunidad A nuevos talentos ¿Verdad? Porque hoy hay Hay nuevos talentos Que son muy duros Que necesitan apoyo Que necesitan Quizá una Pues un empujoncito ¿Verdad? Así como Como todos Yo no estoy diciendo Que yo no necesite Empujoncitos Sino que Pues si hay manera De bendecir Si hay manera De apoyarlos Pues Pues por qué no ¿Verdad? Amén Amén Así es Oye Últimamente Te hemos visto En unos eventos En Tijuana Estad Ahora sí Pues saliendo Más seguido ¿No? A lo que es El área De México Sí, sí, sí ¿Cómo te sientes A recibir A recibir Esas invitaciones? Bro Pues ¿Qué te digo? Primeramente Me siento Pues que Agradecido Con Dios ¿Verdad? Porque Pues las invitaciones Que ahora son Para iglesias Que ahora son Para centros De rehabilitaciones Pues antes Eran para Clubs Para nightclubs Eran para Ese tipo De lugares ¿Verdad? Y Pues que te digo Bro Para mí es un honor Y un privilegio Ahora Hacer lo mismo O sea La música Que a mí me gusta Que yo desde chiquitito Yo lo traigo En mi ADN ¿Verdad? Y Y poder ahora Usarla Como herramienta ¿Verdad? Para Para llevar Un mensaje Pues no solamente Un mensaje positivo Sino verdaderamente Después Predicar ¿Verdad? O sea Hablarles a la gente De lo que De lo que La verdadera razón Por la que nosotros Hacemos esto Que es Pues es predicar El evangelio Y déjame Te digo otra cosa Ahora Mi papá me dijo Está bien Vas muy bien Vas muy bien Este Pero ¿Cuándo vas a hacer La segunda parte De lo que estás haciendo? La segunda parte Dice Sí Pues que estás O sea Está muy bien Que tú estés Llevando el evangelio A través de su música Pero acuérdate Pero acuérdate que Está compuesta Por dos partes Dice Ir al mundo Predicar el evangelio Pero también dice Hacer discípulos ¿Dónde están Tus discípulos? Yo Oh O sea Que mi papá Me reta ¿Verdad? Y de verdad Me gusta Me gusta Ese tipo de retos O sea Haz discípulos También ¿Verdad? O sea Obviamente Para Para Hacer un discípulo Pues tienes que Haber discipulado Tienes que pasar Tiempo con una persona O sea Tienes que Pasar tiempo Pues ¿Verdad? O sea Enseñarle Lo mismo así Como me han enseñado A mí Tú pasar ese mensaje A alguien más Y Mi papá es así Mi papá es así Dice Bien Bien Pero No 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 me impresiona Lo que hace Tienes que Tienes que hacer más Entonces Tu papá Es el Que te pone más Retos ¿Se puede decir? Sí Porque mi papá Se cuenta Él es muy O sea Él Él está En institutos Bíblicos Pues está Está bien preparado Está bien preparado Y Y pues Como te dijera Me gusta Me gusta Que sea De alguna manera Me gusta eso ¿Verdad? Porque pues sé Que tengo Sé con seguridad Que si yo me empiezo A desviar un poquito Él Me va a dar Mi jalón de orejas Y Y me va a volver A A enderezar ¿Verdad? Amén Amén Así es Bueno Entonces tu papá Fijo de gran bendición Parte del ministerio Sí 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 Oye Me la puso ahí Está bien Pero ahora Ahora quiero que También hagas discípulos Acuérdate que Son dos cosas Las que tienes que hacer Ni cómo decirle que no Exactamente Exacto Ya viene escrito ahí Sí La verdad Yo también me quedé así Como que ¿Cuál segunda parte? Y ahorita que digo yo Oh, sí Sí No, no Pues está Sí está Está O sea O sea Te vuelvo y digo O sea Ni cómo decirle Cómo decirle que no Pero Pues es bueno Fíjate porque Pues ahora mencionando Todo lo Lo de Tijuana Ya Pues te digo es Es un honor Es un privilegio ¿Verdad? Es Es Obviamente Pues me gusta Que me inviten Eso es Como te dijera No porque hago Música cristiana Significa que Yo voy a ser Tan, tan, tan humilde Y decir No Es que yo quiero ceder Alguien más No, no, no Acuérdense que De verdad Es el El reino El reino De los cielos Es de los violentos Tenemos que Arrebatarlo Este Es mejor Que Si yo crezco Que mi plataforma Está grande Es mejor Que yo crezca Yo con Con mis pensamientos Cristianos Cristocéntricos A que alguien más Tome ese puesto Y desvía a la gente Hacia otro lugar Así es de que Pues De igual manera ¿Verdad? Yo creo que ustedes También tienen una Una gran responsabilidad ¿Verdad? O sea Todos Todos Somos parte De Del cuerpo de Cristo O sea Ustedes hacen una cosa Otros hacen otra Y aquellos hacen otra cosa Y Pero todos trabajamos Para el Para el mismo propósito Así es Amén Amén De hecho Lo que dice Si es cierto Es muy importante Lo que hacemos Y A quien tenemos a la vez Porque Yo considero No puedo invitar Alguien que apenas Se está convirtiendo Porque puede Torpezar muy fácilmente Exacto Exacto Bueno yo consigo mucho Lo que pasó Alejandro Exacto De hecho Yo siento Yo siento que lo presionaron Tanto Canta Canta Y pues Fue su tropiezo Dígan que Carlos Que El Espíritu de Dios Le llamara Exactamente Si Si porque Pues fíjate O sea De talento Tu no puedes cuestionar Que él no tiene Talento ¿Verdad? Si O sea Oye Ese Es duro Pero pues Espiritualmente Fíjate No está bien Y como No puede No puede Ese talento No lo puede Explotar No lo puede Por su Por su inmadurez Espiritual ¿Verdad? Que Amén Pues que debemos Que orar por él ¿Verdad? Porque Pues es No deja de ser Un ser humano Igual que Igual que yo Y yo creo que Si yo estuviera Pasando por esa Situación Pues yo quisiera Que oraran por mí Que de alguna manera Me ayudaran ¿Verdad? Amén Amén Y también Como dices Es muy importante Que como cristianos No se nos olvide Los demás hermanos Porque muchas veces Nos ponemos En la posición De que Ah mira Ese hermano Está pecando Ese hermano Está cayendo Y en lugar De darles la mano Para levantarlos A aconsejarles Estar ahí con ellos Ayudándolos Estar orando Dándoles una palabra De ánimo Somos nosotros mismos Quien hace que ellos mismos Sigan Tigo pensando Y se alejen Hace Precisamente Hoy Yo estaba pensando Eso De que Incluso yo Le iba a publicar Solamente Que yo A mí no me da mucho Por publicar Así No sé si ustedes notan Yo soy un poquito Más Más reservado Más reservado ¿Verdad? Pero O sea En cuanto a pensamientos Y cosas así Pero Fíjate que cuando Yo me alejé En algún momento De De Dios Fíjate que Yo estaba pensando ¿Por qué Esas personas Que fueron O sea Que jugábamos Básquetbol Que tocábamos Guitarra Juntos Que íbamos A cultos Juntos Que Asistíamos Mucho tiempo Juntos Mientras yo Era cristiano Pero en el momento Que yo me alejé Hoy hasta de las redes Sociales Me borraron Entonces O sea Estoy pensando Porque Digo Y oh Entonces lo que te digo Es de que Yo iba a postear ¿Verdad? Si tú Pues eres una oveja Que está alejada Del redil ¿Verdad? Que se yo Y quieres a alguien Con quien hablar Pues Tírame a mí ¿Verdad? Porque Yo sentí ese rechazo Yo sentí ese rechazo Y Y creo que de alguna manera En ocasiones Yo mismo Actúo así Ok Con el que eres cristiano Si le ayudo Pero El que se alejó Que Dios lo bendiga Y Y verdaderamente No tiene que ser así Y es a eso Los que tenemos Que ayudar más Así es Amén Porque después Este De alguna última manera Vamos a dar cuentas Quizás Dios nos lo puso En su camino Para que lo ayudáramos Y luego Cuando Vayamos a dar cuentas Y el hermano Que puso en tu camino Para que ayudaras No es que Pues no Hay que alguien más lo ayude O sea ¿Qué pasó? Así como Tú Estás ahora aquí Porque alguien te ayudó De la misma manera Tienes que ser igual Exacto Porque pues somos Un solo cuerpo Y tenemos que estar unidos Porque si no estamos unidos Pues ¿Qué va a pasar? Sí Y luego Ayer también hablábamos Con inmortal Con inmortal Y hoy Tenemos Unas pláticas Ayer estábamos diciendo De que no podemos ¿Cómo explicarlo? Que en alguna En algún momento Uno puede decir Es que sabes qué Yo soy real Yo no soy fake Yo no soy hipócrita Yo soy real Y que muchas veces Cuando uno dice así Uno usa eso Como un ticket Como una excusa Para sentirte cómodo O sea Como decíamos ¿Verdad? Ok voy a robar Ok yo robo Sí Yo soy real Lo acepto Sí Pero no haces nada Por querer Sé que te sientes tan cómodo De decir que tú eres real Que tú piensas Que ahí ya estás bien No sé si me doy Si me doy a entender Sí O sea de que Y Y eso es lo que Estábamos hablando ayer De que O sea No No se trata de O sea Se trata de ser real Obviamente sí Pero Hasta cierto punto O sea No te conformes No te quedes ahí Si tú estás en pecado ¿Verdad? Si tú eres una persona Que dice muchas maldiciones Es que yo soy real Así soy yo Y Ey Hay que cambiar ¿Verdad? Hay que tratar de De cambiar eso No No porque seas real Quiere decir que ya Ahí estás bien No Amén Amén La verdad Es muy cierto eso ¿No? Creo que A veces nos acostumbramos Al pecado O sea No lo suelto No lo suelto Y no lo suelto Sí Ese es el problema A veces Pensamos que es tan normal Que decimos No soltarlo Exacto Exacto O sea que Tampoco no Pues por eso Yo creo que es un dios De orden ¿No? O sea Porque todo tiene No te puedes acarrear Al lado Religioso Totalmente Pero tampoco Al lado ¿Cómo se dice? De ser De caer en libertinaje Pues ¿Verdad? O sea Tiene que haber algo Yo creo De orden Amén 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 Ahí se los A Efe Ser Que anda comentando El Efe Ser Ay Efe Ser Muchos bendiciones Te extrañamos Entrañamos tus transmisiones Bueno Tenemos unas preguntitas Aquí ya Ay 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 Vengan Vengan Una pequeña dinámica Es de ¿Qué prefieres? Yo te voy a decir Dos opciones Y tú nos vas a decir ¿Cuál prefieres? Ok Y creo que la primera Ya no Bueno La respuesta ya la dices Al principio ¿Qué prefieres? ¿Café o soda? Bueno Café 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 ¿Frutas o verduras? Ay Esa sí está difícil Pero Yo creo que me voy a ir Por las frutas Sí Muy bien ¿La playa o el bosque? La playa Muy bien ¿Pizza o hamburguesa? Yo creo que me voy a ir Por la hamburguesa Por la hamburguesa Por la hamburguesa Porque Porque Hay unas hamburguesas Que se llaman aquí En California A ver si un día Me toca Llevarles Que se llaman No sé si O si alguien les haya llevado Que se llaman In and out No No Creo que son aquí En California No creo que haya En otro estado Pero Esas están demasiado buenas Y solamente por eso Este Yo creo que me hace Dejar a la pizza Que la pizza es Una de mis Comidas favoritas Ok Muy bien A ver ¿Ayuno O vigilia? Ayuno 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 Las vigilias Fíjate que las vigilias El otra vez Inmortal Me hace Me hace burla Porque hay veces Que me llama a las nueve Y yo ya no le contesto Porque yo ya estoy dormido De hecho Tenemos una pregunta De De FCR ¿Jugar Un juego de 21 Conmigo? O jugar solo O jugar solo No 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 Pues Con FCR No Pues tenemos que Aventarnos un 21 Un día de estos Mira A ver Ahí está diciendo Que In and out Is the bomb Sí bro In and out De verdad Un día que tenga La chance Les voy a llevar Unas Unas hamburguesas De In and out Ok Servir O ser servido Obviamente Servir Obviamente Servir Es un Es una satisfacción Verdad Que yo creo Que sobrepasa Las veces Cuando se están sirviendo Un ejemplo Bien claro Verdad A mí me gusta Cortar el pelo Verdad Yo disfruto más Cortar el pelo Que hay que me lo corten Verdad Y eso pues Que tú sabes Cuando tú vas al peluquero Al barbero Pues tú pagas Tú pagas por un servicio Verdad O sea Te están sirviendo Pero yo O sea Mi satisfacción Es más Me gusta más Estar Pelando ahí Verdad Que Definitivamente Servir Ok Muy bien La siguiente Es Rap O Trap Yo soy rap Cien por ciento Cien por ciento Sin dudar O sea No tengo que pensarlo Pero pues obviamente Pues uno tiene A mí me gusta hacer Me gusta la música En general Verdad Y Incluso Tengo un reggaetón Ahí Yo creo Me lo entregan Ya lo tengo De hecho ya me lo han entregado Solamente Que todavía tenía En el outro Tenía White Chocolate Entonces Le dije Ey Ok Ya ese Ese nombre Ya Ese ya no Ese ya Ya ni las esferas Del dragón Lo pueden revivir Así es que Ese ya está muerto Ese hombre ya murió Sí Ese hombre ya murió Oye Aquí Ya estaban En basquetbol Kobe No pues Que te digo bro Yo soy Yo soy cien por ciento Black Mamba Ok Ok Prefieres Reina Valera O otra versión Eh Fíjate que La nueva versión Internacional Me la siento muy cómoda Pues porque habla más Un español Más Más latino ¿No? Más Más latino O sea Palabras que Que entiendo más Que razono más Que me ayuda a Comprender más Eh Pero pues la Reina Valera Pues Haz de cuenta Pues es como la que La Yo me atrevo Yo me atrevo a decir Que es como la universal ¿No? Que sé yo Pero Que yo Yo personalmente Pues Si a mí me dieran Escoger la nueva versión Internacional Ok Muy bien Ok Amén ¿Orar de noche O de madrugada? Ay De madrugada Pues fíjate Yo usualmente Como Trabajé en una compañía Por muchos años Pues haz de cuenta Que mi cuerpo Automáticamente Se levanta Bueno En aquel entonces Yo me levantaba A las 4 de la mañana Todos los días Ok Ahora ya no me levanto Tan temprano ¿Verdad? Pero sí A las 6 Yo estoy despierto Este En ocasiones Pues si no tengo que trabajar Pues me quedo ya Un poquito más Pero Pero yo creo que De madrugada O sea En la mañana En la mañanita Muy bien Evangelizar O cuidar A los niños Mira Nosotros tenemos 6 hijos Así es de que Yo puedo ayudarles Con otra cosa Que no se haya Con los niños Porque oye Si yo me pongo A pensar Digo Ey Si no son los míos Yo no me atrevo A darle su Y no me entiende Y como Como yo le voy a decir No Y es que hay unos niños Oye Que son Que son bien tremendos Así es de que Yo mejor Me voy a bailar Ok Prefieres Nuevo O antiguo Testamento Ay Ah Yo creo que El Nuevo Testamento Porque Pues es algo Que Que de alguna manera Estamos Familiarizados ¿Verdad? O sea Como que nos relacionamos Más Por ejemplo Nosotros Pues obviamente Ya no vivimos Ya no vivimos En la ley ¿Verdad? O sea Ya no Pero que pues Obviamente Es Igual de importante ¿Verdad? Que el Nuevo Testamento Dice FCR Kobe 8 o 24 O 24 El número 8 Bro El número 8 Young Young Kobe Fue mi favorito De hecho Por eso Yo cuando juego Básquetball Uso el número 8 Cosa que no sabías Creo que vamos a tener Que hacer Un partido De básquetball Sí Hacerlo como Este ¿Cómo se dice? Un Un concurso Un concurso No Hay que Hay que traer Al FCR Y hay que hacer Organizar algo Ahí en Tecate O en Tijuana Sí Sí Algunos jóvenes ¿Por qué me gusta más El 8 bro? Pues porque Era El Kobe Que donqueaba Era el Kobe Que Que gardeaba Al mejor jugador El otro equipo Era el Kobe Que Pues que era más atlético ¿Verdad? El número 24 Pues es cuando Kobe Ya empezaba a ser más viejito Que Empezó a ser más Más técnico Más que Más que atleta ¿Verdad? Más que tener ese atletismo De brincar alto Comenzó a Hacerse El fade away Y Pues yo creo Por eso me gusta más El 8 Porque era más atlético Más joven Ok Muy bien Ok La última Si FCR no tiene ¿País libre O en persecución? Yo creo Que Actualmente No existe Un país libre ¿Verdad? O sea Obviamente A mí Ya me gustaría Vivir en un país libre Pero Tampoco Bueno Tampoco No me voy a ir Al otro extremo De decir Que aquí hay opresión Porque pues Yo puedo salir Aquí a la calle Aquí ahorita Yo puedo Gritar libremente Jesús es el Señor ¿Verdad? Y no me van a No me van a matar Por eso Pero Yo creo que Espiritualmente Si tenemos Una guerra Yo creo que no existe Un país libre De eso ¿Verdad? Pero pues Obviamente A mí me gustaría Vivir en un país libre Y le doy gracias A Dios también Porque pues Dios bendiga Esta nación ¿Verdad? Porque pues Esta nación Depende Muchos Muchos otros países ¿Verdad? O sea Es una nación De 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 liderazgo ¿Verdad? Y Y como se nota Cuando esta nación Se aleja de Dios Cuando le da la espalda A Dios Comienza Va en declive Que Yo pienso Que Que ahora En estos tiempos Pues ¿Qué te digo? Ya miramos Cómo está el mundo ¿Verdad? Que necesita de Dios No solamente El país de Estados Unidos Pero Pues todo el mundo En general Es cuando más Más agresivos Tenemos que ser Es cuando Tenemos que entrar A Pues a todos lugares ¿Verdad? O sea Salir de las cuatro paredes Que es la iglesia Ir allá afuera Y Traerlos Aquí adentro ¿Verdad? Yo Creo 100% Que es muy importante Congregarte ¿Verdad? O sea Tienes que congregar Eso es Eso también es Es bíblico ¿Verdad? Este Jesús se congregaba ¿Verdad? En las En las sinagogas En las sinagogas Ajá Así es de que Si él lo hacía Pues quién soy yo Para no hacerlo ¿Verdad? Amén Amén Creo que FC se despidió No sé No sé Te juro FC Los amo Que Dios los bendiga Amén Mi hermano Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga FC Sí Cuéntanos ¿Cuáles son tus Próximos proyectos Que tienes En Puerto? Próximos proyectos Bueno Yo creo que voy a lanzar Un Un video Antes de Cerrar el año Es un tema Que lleva por título Como tú me ves O sea Hablo de que Es un Es un rap Obviamente Pero es un Es un rap Así Tranquilo Para escuchar Para analizar No es tanto Como somos la sal ¿Verdad? Que lleva ese Pum 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 Es Yo creo Para pensar Un poquito ¿Verdad? Va a ser En ese tiempo De navidad Donde Mi propósito Es que Analicemos Y El coro Pues dice así ¿Verdad? De que Enseñame a mirarme Como tú me ves O sea Como tú nos ves O sea Como Dios nos ve ¿Verdad? O sea En ocasiones Nosotros nos sentimos Que somos bien Pequeñitos Pero Pues Dios me ve Grande Dios ve Potencial en mí Dios ve Potencial en ustedes Dios cree en ustedes Y de algo Pequeñito De hecho Es ahí Donde él se glorifica De algo pequeñito Así Nace algo Da un fruto Grandísimo ¿Verdad? De algo pequeñito Da un fruto Muy grande Entonces Ese es Ese es El ¿Cómo se dice? El El siguiente video Que quiero lanzar En algunos Antes de que se termine El año Este Viene Pues también Algunos Algunos eventos Este Ahora En En octubre El próximo 16 de septiembre Si alguien por aquí Está en el área De Oxnard Puede pasar allá ¿Verdad? Vamos a estar En la iglesia Del Nazareno Allí en Oxnard Después el 23 Hay otro Allí en Tijuana El El 30 El 12 De 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 Noviembre También Tenemos otros eventos Con lo que es Apolos Ministry Ahí en Cristo vive Con los hermanos De Cristo vive Cristo vive Mucha energía Traen los muchachos La verdad Mucha energía Sí, sí, sí Ellos traen su Su party aparte ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí Y pues eso ¿Quién más? Oh También cabe mencionar Que El 22 23 de noviembre También viene Hechura Los Ángeles De allá De Monterrey Pues por ahí Vamos a ver Que Que podemos Trabajar ¿Verdad? Ella tiene Algunos Algunos eventos Pues vamos a Apoyar La verdad Que Pues también Que abrieron Abrieron Las puertas Pues ahora sí Que es un ministerio Para colaborar Conmigo ¿Verdad? La canción De quiero más Quiero más De ti Y pues nada Yo creo que eso es Eso es Eso es Eso es Lo más Lo más ¿Cómo se dice? Reciente que viene ¿Verdad? Lo próximo que viene Ah, ok Excelente Qué bendición La verdad Que Que próximamente Vamos a vernos Otra vez Primeramente Dios Amén, amén Claro que sí Ojalá Ojalá Ya sabrá Dios sabe Si nos vemos o no Así es Así es Pero pues si nos vemos Y si no nos vemos Pues de todas maneras Estoy seguro que nos vamos a ver Allá en el lugar Donde Donde las calles son de oro Allá sí es seguro Que nos vamos a ver Y el mar es de cristal Sí, sí, sí Allá seguro que nos vamos a ver Amén Allá vamos a llegar Vamos a A gozarlo Somos sal Somos la sal Sí, sí, sí Es desde que Pues Muchas gracias Por Haberme tenido Un placer Un honor Y un privilegio ¿Verdad? Y pues nada Sigan Sigan trabajando Haciendo su parte ¿Verdad? Poniendo su granito de arena Y pues Con el mismo propósito Con la misma intensidad Con las mismas ganas Y pues ya saben Yo sé que se los he dicho Fuera de cámaras Pero pues también aquí ¿Verdad? Cualquier cosa que yo Les pueda ayudar Cualquier cosa que yo Pueda colaborar Y este a mi alcance Pues con mucho gusto Lo haré ¿Verdad? Amén Amén Gracias Entonces Nos retiramos ¿Qué tal con tu Última canción Que sacaste? Además Tú presenta la canción Bueno pues este es una Este es un tema Este es un trap A Zoe le gustan los traps Entonces cuando yo le presenté Le mandé la maqueta Le mandé como dos creo Y ella dijo Ah me gusta esta Porque es trap Ok está bien Y pues surgió así Una excelente persona ¿Verdad? Ella y Seven Me recibieron allá Me abrieron las puertas De su casa Estoy agradecido Y pues todo fluyó bien Todo fluyó bien Me sentí demasiado cómodo En todo sentido ¿Verdad? En el sentido de trabajar con ellos En el sentido de yo Dar mi opinión En el sentido de yo Poder expresarme bien Y pues nada Es un trap ¿Verdad? Que habla Pues de que Tenemos la batalla Pero tenemos que estar de rodillas Siempre ¿Verdad? O sea No literalmente estar de rodillas Siempre Pero sabemos que eso hace A estar orando ¿Verdad? Estar constantemente orando Y eso es lo que nos va a dar la victoria En cada batalla Amén Entonces nos despidimos Con esa canción Si no lo has visto Mírelo ahorita Y si lo quieres ver otra vez Vete al canal Dale para allá Dale para YouTube Sigo caminando Dove C Featuring Zoe Joyce Y pues Que Dios les bendiga A mis hermanos Bendiga Bendiciones Bendiciones Yo sigo caminando En la batalla De rodillas Porque así me lo enseñó El Mesías Yo sigo caminando Todos los días El enemigo hace que yo me ría Yo sigo en la batalla De rodillas Porque así me lo enseñó El Mesías Así me enseñó El Mesías Por eso yo vine con falla Y Dios me da la victoria Siempre en cada batalla Como David Yo soy un ungido Gloria y honra Al Dios que está vivo Como David Yo soy un ungido Lo digo de nuevo Ahora dilo por mí Estás quieto Que llegó el molleto El blanquito Que rapea como pleto El que predica en la calle Pero también predica en concierto Y dime que eso no es cierto Si mi rima te ofende Lo siento Yo siempre digo lo que pienso Porque yo tengo desanimiento Dime que eso no es cierto Si mi rima te ofende Lo siento Yo siempre digo lo que pienso Porque yo tengo desanimiento Yo sigo caminando Todos los días El enemigo hace que yo me ría Yo sigo en la batalla de rodillas Porque así me lo enseño el Mesías Yo sigo caminando todos los días El enemigo hace que yo me ría Yo sigo en la batalla de rodillas Porque así me lo enseño el Mesías 24-7 activa Mi enemigo no intimida El diablo sigue atacando Y sigo despierto todavía Me la vivo en batallas Pero nunca vencida Yo sigo en la guerra Porque Dios es mi guía Aquí no hay quien me pare Porque soy la que ya gané Así que no compare Si todos los días camino con llave Tú quieres que de pronto pierda Aunque todas las puertas me cierran En medio de todo lo malo Al final soy la que te pone bajo tierra Y yo sigo caminando Ante la adversidad Yo no me espanto Yo sigo caminando todos los días El enemigo hace que yo me ría Yo sigo en la batalla de rodillas Porque así me lo enseño el Mesías Yo soy Joyce Con Zoe Joyce Pa' que lo sepa Dubsi Ajá La metas La metas La metas Gracias.